¿Qué significa soñar con billetes de 50? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal de videos ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con billetes de 50? No importa cómo se den en el sueño con estos billetes, sea que te los encuentres o te los regalen. Este sueño denota tu afán por conseguir dinero. Soñar con billetes puede ser a causa de una carencia económica o porque quieres comprar algo. Es así como tu subconsciente crea un escenario fantástico donde de manera exagerada cumple esta ilusión. No hay evidencia que vincule el soñar con billetes con que estos lleguen a ti de manera inesperada, pero sí hay algo que puede decirte este sueño y que sí puedes aprovechar, y es que si quieres dinero, decidete a trabajar por conseguirlo. Eres la única persona que se interpone entre lo que quieres conseguir y lo haces cuando te echas cuentos como que después lo hago, es que es muy difícil, no tengo, no sé cómo. Empieza por donde puedas y ya verás cómo se van dando las cosas. A veces nuestra mente nos muestra estos sueños maravillosos justamente para inspirarnos y decirnos, ¡Hey! Tú también puedes tener esto. ¿Qué esperas para buscarlo? El trabajo bien hecho es bien recompensado. Si puedes soñarte con estos billetes, puedes conseguirlos. Todo depende de cuánto estés dispuesto a comprometerte por hacer este sueño realidad. Mi nombre es Juan David Arbelada, es el mentalista, y si te ha gustado este video, recuerda darme un like y suscribirte al canal. Igualmente, si quieres que interprete un sueño para ti, déjame una corta descripción de tus sueños en los comentarios. Yo respondo a todos los sueños que me preguntan o los referencio a los videos donde ya los he explicado. Recuerden seguirme en Facebook, en la página que aparece en pantalla y en la descripción. Eso es todo por ahora. Suscríbanse y a soñar en grande. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!